Yo vivo la vida al límite, aquí a la derecha ¿Como esta Marquito Leitlán? ¿Como esta compadre? Bien, ¿puedo ser? Un gusto, Germán ¡Sapaño! ¡Jajaja! ¿Como le va señor? ¡Ajá! Te presento Cross Mountain ¡Don Diego! ¿Como le va? Estamos contra el tiempo por la luz Estoy con más energía Estoy con más energía, guan Este... ¿Se acuerdan del video de... ¡Ah, mis cocos! Tranqui, 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 no me voy, no me voy ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno Matías, guan No sé, no sé si me estoy equivocando Pero le estoy prestando la cona a este guan ¿Como logramos llegar acá tan tarde? Bueno, ¿Sabís qué? Es difícil, pero se puede Si hay salud, todo el resto guan es secundario Atento igual, porque ya no vemos nada ¡Oh, no se ve nada! ¡Oh, jajaja! ¡No, la zanja! ¡Bruh! ¡Jajaja! 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 Buena cabrón, guan Finalmente logramos estar acá de día Como la gente normal Acá están los peraltes que hay de abajo ¡Jajaja! Están concentrados cabros, los veo haciendo equilibrio ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¿Hacía el tema Marco? ¡Vamos! ¡Oh Dios mío! 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 ¡Fue la izquierda! ¡Fue la izquierda! ¡Fue la izquierda! ¡Fue la izquierda! ¡Eron collisions! Había como un hoyo ahí ¡Mire va adelante Marquito! ¡Ve a lia, ve a lia! ¡Ve a lia! ¡Ve a lia! ¡Ve a lia! ¡Abrete! ¡Fu a la izquierda! ¡Eso! ¡Hola wean! ¡Tirete! ¡Ve a la cagosa mierda! ¿Viste mi chaya corte? ¡Te lo comiste pero como un cerdo! ¡Aquí esta wean! ¡Bienvenido! ¡Aquí esta wean! ¡Ja, ja, ja! ¡Tantos videos! ¡Tantos videos de esta mierda y existe de verdad! Te lo presento ¡Es hermoso! Apaga tu cámara porque te voy a humillar ¿Qué pasó? No, es que tuvimos problemas con esos frenos ¿Se te mueven? ¿Se te desvanecen o no? ¡Ahora mira donde esta! ¡Oh no! ¡Apreta! ¡No puedo frenar! ¡No puedo frenar! ¡No tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No me voy, no me voy! Los frenos de la Snap ¡Escuche un corto! ¡Escuche un corto! ¡Ja, ja, ja! ¡No puedo frenar! ¡Escuche! ¡No puedo frenar! Atento aca Me fui demasiado de punta Marcos me ha notado atentado Escuático, es como para andarlo todo el día Yo pensaba que aqui ir mucho mas rápido No Para nada Es muy tranquilo Si los saltos como te tiran mas o menos alto te conectan todo Hay que ir para arriba de nuevo Ahora si quieres me seguir para enseñarte Ya La wea fail weon Handy era un espectaculo Ahora se prendio Ahi esta grabando Mierda 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 No 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 Pero No ¡Elegante! ¡Me paño, me paño, me paño! ¡Vamos! ¡Oh no! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo este huevón? Hice un grind en el cerro Les presento manpato de día Juan, es mucho más bonito Oye, acuérdense, acá el problema es el contrario al de Mordor Tenéis que tener cuidado con el que ha pasado Podría ir atrás de Juan y mirarlo Sí, claro, sí, para Juan Ah, era un caballito ahí Ya, cuando salté ¿Más para atrás? No, así esto Así esto Por eso tenéis que salir adelante a la rueda delantera ¡Eso está mucho mejor! El bombombeador Tengo hecha bolsa pero quería pura llegar Que las piernas me quemaban y... Pero Marquitos no pueden ni siquiera bajar el dropper Calibre 12, se los presento Recuerda siempre usar tu casco, Joaquín ¿Te fueron todos? Sí, Joaquín Loco, bueno para la cámara No basta con una Bueno, bueno para el chavo Jajaja, el hueá pesado Jajaja Hay que gastarlo todo Hay que, no, pero prendo esto y apago esta otra No, si no me vuelvo loco editando, pon ¿Qué hace el Cajipundis? Marquitos Leiton ¿Qué hacerle? Yo voy ¿Ah? ¿Qué tanto? ¿Qué onda? Es que ya ha presionado Don lo saco ¡Roguard! ¡Lo perdimos! ¡Lo perdimos! está emocionado como moto creo que está bueno la proline acá bueno, bueno voy a ver a los cabros acá Joaquín matando en línea oh como arreglaron acá está rico, me encanta es bueno bueno, con las manos como caer mal wow cuidado con el palo bote líquido eso wow, el peralte suelta el freno para bailar sin pastillas para adelante yo creo para adelante si creo que recuerdo algo de un video este segmento sí que no lo recorrí hace mucho tiempo hay un salto en un árbol por acá acá oh, tarimón corto corto está buena está buena bueno Marquito las partes rocosa las primeras están erosionadísimas pum 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 va a ir rebotando como loco tomaste un peralte sentado por favor Jandy, estoy totalmente decepcionado bueno, estoy exhausto ¿qué te pareció? llegar a tenerla tirada en la mañana ¿qué tal la cosa? ¿se muerto bien? la raja compadre se comía a los oídos está bueno el corto que nos mandamos con Marquito ¿dónde? acá está la tarima esta pista me gustó mucho más es rica es bacal esta pista oh, calambre, ¿no? no feliz y contento estamos cansados ya vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ¡Qué manera de terminar el día ¡Suscríbete! ¡A comer! ¡Bien este! ¡Despierte! Chau.